Música Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística, sábado 8 de octubre del 2022, de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario, desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41 y en nuestras redes sociales. Iniciamos en este mes el Santo Rosario y Mes de las Misiones. Oremos por los siguientes difuntos. En este día, la lectura de hoy nos enfocan a la escucha de las palabras. Nos ponemos todos de pie para recibir a Jesucristo a través de su ministro, el reverendo Padre Rino Natal y el diácono Julián Agüero. Cantemos todos de pie. Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que he intercedido por nosotros. Amén. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios misericordioso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra. Primera lectura tomada de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Dios nos libra del pecado al hacernos hijos de él por la fe. Escuchemos con mucha atención la primera lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así la ley fue nuestro pedagogo, hasta que llegara Cristo y Dios, nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. Porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y heredero de la promesa. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recubrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo. Sus prodigios. La sentencia de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Evangelio de hoy, tomado según San Lucas, proclama, dichoso el vientre que te llevó. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nos ponemos de pie cantando para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus presentos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero Él repuso. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. El salmo que hemos repetido, que se dice el Señor, se acuerda de su alianza eternamente. Y la pregunta es, ¿cuál es esta alianza? Esta alianza con su pueblo que Él va a enviar a un Mesías, un Salvador para salvar a su pueblo, para salvar al mundo. Y esta alianza se cumple en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. Por eso, San Pablo, en la primera lectura decía, El hombre o la persona ya no se justifica por la ley, sino por la fe en quién? En Cristo Jesús. Y esta fe es una actitud de poner toda nuestra confianza en el Señor. Poner todo y hacer la voluntad de Dios. Y poner en práctica la fe. No solamente poner nuestra actitud de confianza en el Señor, sino también aplicar de lo que creemos. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio? El que escucha la palabra y pone en práctica estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque había una persona que dice, Dichoso. ¿Qué dijo esta persona? Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Dijo Jesús más bien, Dichosos los que escuchen la palabra y la cumplen. Podemos preguntarnos, ¿Jesús desapreció a su madre? No. Sino más bien, afirma a esas personas que estaban presentes, Mira, mi madre es más dichosa de todas. ¿Por qué? Porque ella cumplió la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Por qué? ¿Por qué? María, en la Anunciación, con el ángel, la visitó, dijo el ángel, va a ser madre del Redentor. ¿Qué dijo María? Que haga en mí según su palabra. Afirmó y mostrar que María es la primera persona quien escuchó la palabra y la puso en práctica. Viene también otra pregunta, ¿Cuál es la palabra de Dios que tengo que poner en práctica? ¿O cuáles son las enseñanzas de Jesús para que yo pueda poner en práctica? El amor, el servicio, la misericordia, la obediencia, la caridad, la fe, la esperanza. si todos nosotros ponemos en práctica lo que dijo Jesús en sus enseñanzas, dichosos nosotros. ¿Por qué no somos dichosos? ¿Por qué no somos dichosos? ¿Por qué no somos dichosos? de que este Jesús nos guíe, nos enseñe todos los días en nuestra vida. Y este Jesús, esperamos que Él nos ayude, ¿para qué? Para que también podamos poner en práctica todo lo que escuchemos de Él. Y estamos en el mes del rosario, de las misiones. Una de las misiones de nosotros es rezar el rosario. Rezar el rosario por el bien de nosotros mismos, por el bien de los demás. Rezar el rosario por la paz del mundo. Porque estamos viviendo en el mundo desordenado. Es por eso necesitamos rezar el rosario para que el mundo esté en paz. Para que nosotros estemos en paz y para que los demás también estén en paz con nosotros. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos dé este don de cumplir y practicar todas las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Amarnos unos a otros. Servir a los demás. Tener la misericordia, la paciencia, la fe y la esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento presentar nuestras oraciones, nuestras plegarias ante Dios por la intercesión de su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia, para que el amor a la palabra de Dios y su vivencia cotidiana haga que su misión sea fecunda y dé frutos abundantes para la cosecha del reino, oremos. Le rogamos, oremos. Por los que han recibido la misión de apacentar al pueblo de Dios para que lo hagan con sabiduría como oyentes atentos de la palabra y como instrumentos dóciles a la acción del Espíritu Santo, oremos. Le rogamos, oremos. Por los que son probados por la enfermedad, el dolor, la traición, la injusticia, por los que están solos para que descubran a Jesús en la cruz de cada día y se dejen ayudar por su amor salvador, oremos. Le rogamos, oremos. Por los que participamos en esta liturgia eucarística, para que encontremos nuestra dicha en cumplir, como María, la voluntad del Padre, oremos. Le rogamos, oremos. Acepta, Padre de bondad, nuestras oraciones, nuestras súplicas y lo que hay dentro de cada corazón de tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregarnos nuestro ser. Amén. Como lo hizo María Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la panza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria cantando a una sola voz. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno se está, bendito el que viene. Dios del Universo, santos, bendito el que viene, bendito el que viene bendito el que viene. En nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor mío, Señor mío, creyó en mi vida y adoró, bendito y alabado sea por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío, Dios mío, creyó en mi vida y adoró, bendito y alabado sea por siempre. Gloria y alabamos a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, promovamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos de esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de estos hijos e hijas tuyas aquí presentes, de los que nos escuchan a través de este canal de Televida. Bendice, Señor, todos sus proyectos, sus trabajos, sus familias. Bendice, Señor, a los enfermos, a los migrantes, a los encarcelados. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con fe, con esperanza, vamos a dirigir nuestra oración a nuestro Dios Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad, para que, ayudados por tu misericordia, podemos vivir en paz, en armonía y libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En la gracia y en el amor de nuestra Madre Santísima, comparta un signo de paz. En la gracia y en la gracia y en la gracia y en la gracia y en el amor de nuestra Madre Santísima, Amén. 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 Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el que nos invita a escuchar su palabra y poner en práctica. El que quiere entrar en cada corazón de nosotros. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no se denigna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Proclama mi alma la grandeza de Dios Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su sielva Desde ahora me felicitará Todas las generaciones Porque el poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor Para todos Grande es su amor Y por siempre Grande es su amor Hace proeza Con su brazo Dispensa los soberbios y con todo el corazón Ensalza los humildes Y llena de bienes a los pobres Su promesa por siempre durará Como dijo a vuestros padres Porque el poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor Para todos Grande es su amor Y por siempre Grande es su amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llegando a la parte final de esta Eucaristía Queremos agradecer a todos los hermanos presentes Los que nos acompañan desde su casa Por su fiera insintonía También agradecemos al Padre Reverendo Rino Natal Y el Diácono Julián Aguero También por aceptar nuestra invitación Al equipo gestor Al Ministerio de Música Mercenario Descanso Y a los demás colaboradores del canal Nos preparamos para recibir la bendición final Antes de la bendición final Vamos a poner nuestras vidas Nuestros trabajos, servicios A los enfermos En las manos de nuestra Madre La Virgen María diciendo Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros Nuestra Señora de las Mercedes Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Dios misericordioso Bendiga a cada uno de ustedes Bendiga a sus trabajos Sus familias Bendiga a los enfermos Y a los que nos escuchen Participen de esta Eucaristía En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre poderoso de Jesús Y el amor de María Vayan en paz Demos gracias a Dios Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Y que tú lo tienes Ay, tú lo tienes Y que tú le has dado Y yo le he dado Amén